Esta semana vamos de carnaval, recomendamos la preparación individual, aquí hay que estudiar, los niños tienen que tener notas para poder disfrazarse. Cómo incentivar y fomentar la cultura. Hay un proyecto de ley importante, proyecto de ley de mecenazgo cultural para el desarrollo artístico cultural. Vamos con Fabio Ureña Ortiz, el locurreality que conoce al país. Diputados, senadores, aprueben ese proyecto que este país lo necesita. En una producción de Ángel Puello Televisión Group, domingo a la medianoche, por Colorvisión, siempre lo mejor.